Venga, vamos a escuchar la primera entrevista de Kylian Mbappé, bueno, después de un partido, después de su gol. Además, escuchamos también a Ancelotti, escuchamos al dueño, escuchamos a Bellingham. Primer spin-off de muchos esta temporada. ¡Del Real Madrid! Sí, sí, estoy muy contento. Para mí, como he dicho ayer, es un honor, es un privilegio entrenar este equipo. Lo estamos haciendo bien, lo hemos hecho bien también hoy, también el partido ha sido difícil en la primera parte, porque Atalanta ha jugado muy bien, ha sido muy fuerte en los duelos, hemos tenido dificultad. Cuando el partido se ha abierto un poco, la calidad que tenemos enfrente se ha mostrado. Pero no ha sido un partido tan sencillo. Atalanta, para mí, ha jugado muy bien. Es difícil, le he dicho, jugar contra Atalanta como ir del dentista, porque ellos son muy fuertes en los duelos, aprietan, aprietan. Creo que cuando han bajado un poco el ritmo, nosotros hemos tenido más espacio, hemos adelantado el marcador. Es un equipo que te dificulta muchísimo jugar contra ellos, se mueven muchísimo, hay muchísimas rotaciones entre ellos y nos han hecho perder, nos han desorganizado un par de veces en la primera mitad. Bueno, soy un gran, admiro muchísimo el trabajo que ha hecho este entrenador con los sub-21, etc. Y bueno, tienen jugadores jóvenes, y bueno, ha sido una semana complicada preparándonos para jugar contra ellos, porque sabemos que aquí van a salir con muchísima intensidad, con una presión individual, y eso ha sido como han salido en la primera parte. Bueno, en la segunda parte, el partido se ha abierto un poquito más y hemos sido capaces de dominar, pero han sido un rival increíble y ha sido un gran honor. Es un gran honor cuando ganas a un equipo tan bueno como el de hoy. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, el mítico spin-off, temporada ya 7 o así, que creo que hago en el canal. Y bueno, pues estoy aquí en el hotel de cierta persona, que no voy a mencionar, no vaya a ser que le busque un lío en su compañía, que bueno, pues me ha dejado venir aquí a trabajar y hacer unas horitas antes de irnos para el aeropuerto con Juanma, que creo que voy a buscar algo de cena. Y bueno, pues ahí teníais a Ancelotti y a Bellingham, hablando un poco de lo que ha sido el primer partido de la temporada del Real Madrid. El primer título, esa victoria por dos tantos a cero contra el Atalanta en la final de la Supercopa de Europa aquí en Varsovia. Y bueno, pues bastante de acuerdo con el análisis que ha hecho Ancelotti respecto a cómo ha presionado el Atalanta en la primera parte, cómo se ha abierto en la segunda. Y bueno, pues Ancelotti precisamente, que no se ha querido dar ningún tipo de importancia hoy, ha igualado a Miguel Muñoz con 14 títulos como entrenador del Real Madrid, los dos que más. Así que bueno, pues Ancelotti, salvo que le pase una tragedia, va a ir a la historia como el entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid, porque bueno, tiene seis opciones más esta temporada, la Supercopa España, Liga, Copa, Mundial de Clubes, Intercontinental, Champions, por supuesto, para añadir un título más y ponerse como el más ganador en la historia del Real Madrid. También este año, si todo va normal, pues bueno, superará a Adel Bosque, que creo que es el segundo entrenador con más partidos. Y bueno, pues cementando evidentemente una carrera absolutamente de leyenda, de salón de la fama, como también la de Modric, que ha entrado unos minutitos y ya es con 27 el futbolista con más títulos en la historia del Real Madrid, superando, si no me equivoco, creo, que a Marcelo. Y bueno, pues le han preguntado sobre Álava, por cierto, un periodista extranjero, no me acuerdo dónde era, creo que era polaco precisamente, y bueno, ha dicho que poco a poco, que ha tenido una lesión muy grave, que va a empezar a correr ahora y que no hay prisa, pero bueno, pues veremos si puede ayudar al equipo en algún momento de este año 2024 y si no, pues bueno, por lo menos para 2025 estar ya apto. De las noticias más positivas, de hecho, han sido la actuación de los dos centrales, lo de Rudi Gernos, más que una continuación de lo que enseñó la temporada pasada, el mejor central del mundo, y Militao, pues bueno, creo que para mí ha sido lo más destacado hoy, como ya he comentado en el vídeo, desde el Estadio Nacional de Varsovia, que ya tenéis en el canal. Vamos a escuchar ahora, por cierto, bueno, esto ya, la rueda empieza a girar rápido, este domingo, 9 y media de la noche, debut en Liga, en Mallorca, contra el Mallorca, obviamente, y bueno, la semana siguiente, por unos módicos 95 euros por entrada, pues será el debut del equipo contra el Valladolid de Quillo Barrios, el debut en el Bernabé, pero bueno, que ya esto coge, evidentemente, velocidad de crucero. Os dejo lo que ha dicho el dueño sobre los títulos, la temporada que se viene, y también una cosa muy importante, pues bueno, un reconocimiento a la transversal afición del Real Madrid que se ha reunido aquí en Varsovia. Bueno, en la segunda parte hemos salido a ganar y claramente hemos metido dos goles, podríamos haber metido alguno más, pero bueno, cuando se sale a ganar con ese ímpetu y con esa fuerza, pues lo normal es que ganemos, ¿no? Bueno, me ilusiona todo lo posible, pero lo que tenemos que hacer es trabajar mucho y duro, como hicimos el año pasado, y yo creo que recogeremos los frutos, porque es verdad que tenemos un gran equipo, eso nadie lo duda. Pues la verdad es que sí, yo vengo de Estados Unidos también, se han volcado allí, se han volcado aquí, y la verdad es que el Madrid, digamos, es universal. Los aficionados de todo el mundo, pues, tienen que en el Real Madrid, en su corazón, y lo podemos comprobar cada vez que salimos de España. Porque la verdad es que ha estado increíble, o sea, he estado con Juanma, que se ha bajado ya por cara a algo de cena y tal, nos sale el avión a las 5 de la mañana, o sea, tampoco tenemos mucho margen, estoy grabando esto 1-14, jueves 15 de agosto, buen festivo en España, aquí en Varsovia, 1-4 también en España, y bueno, espectacular, el estadio ha sido como un 5-1, te diría, porque a los aficionados del Atalanta había 5 del Real Madrid, y los aficionados del Real Madrid, te diría, de Madrid, pocos, bueno, pocos, comparado con el grueso, hemos visto a mucha gente de diferentes peñas de España, hemos estado tomando unas cervezas con la peña El Tricornio, de Toledo, hemos estado también con gente de Huesca, una familia, los dos nenes, su padre, otro miembro de la peña, no recuerdo ningún nombre, pero hemos estado charlando con mucha gente, y luego a nivel internacional, o sea, hablamos aquí, de verdad, antes del partido, con gente que había venido desde cualquier parte de Polonia, desde Alemania, no hablo de expatriados españoles, hablo de gente extranjera, que bueno, que les une, que nos une, el madridismo, el estadio está espectacular, un montón de niños pequeños, locales, tal, que seguramente sea de las pocas oportunidades que tienen de ver al Madrid, y sobre todo por un título, y bueno, la verdad que, como reconocía al dueño, pues ha sido muy bonito, ya os lo digo de primera mano, que ha sido de lo más chulo, banderas de muchos países, con el escudo del Real Madrid en medio, como la mítica de España, con el escudo que hay, bueno, de verdad, que precioso, también he estado con gente de la peña, lo tengo por aquí, yo creo, lo tengo por aquí, de la peña, una peña es de Barcelona, también, o sea, espera, que yo creo que lo tengo aquí en el chándal, que me ha dado un paisano, aquí está, peña madridista el Prat, Sergio Díaz Caballero, el presidente me ha dado aquí la tarjeta, le mando un saludo, bueno, de verdad, que un ambientazo tremendo. Y en el partido, pues bueno, Jude ha sido nombrado, obviamente, el MVP del partido, ha dado una absoluta exhibición, os pongo un poquito lo que ha comentado el bueno de Bellingham, y bueno, pues también hablando sobre Kylian Mbappé, etc., ahora vamos a escuchar eso, también os pongo, por cierto, una cosita bastante interesante, que es lo que ha dicho Ancelotti, y bueno, se lo ha tirado Pereiro, creo, el de Onda Cero, amigo del canal, le ha tirado un poco la comparativa de este tridente ofensivo con la BBC, y bueno, Ancelotti sabe que tiene un gran material entre manos, pero tranquilitos los chavales, ¿eh? Bueno, realmente es muy difícil, lo hemos hablado ayer con el staff, intentando de comparar el equipo de 2014, la verdad es que es muy complicado, es muy complicado porque en 2014 el equipo era fantástico, en frente con Bale, Benzema, Ronaldo, era una delantera obsesional. Lo que no cambia en este club, la calidad del equipo, lo teníamos en el 2014, lo tenemos en 2024, después 10 años. Obviamente tiene una calidad enorme, ha trabajado bien, ha combinado, ha trabajado a nivel defensivo como los otros, creo que el equipo también no ha jugado bien la primera parte, ha trabajado bien a nivel defensivo, porque esta era lo más importante, y obviamente dopo cuando se abre un poco el partido, que tenemos más espacio, es mucho más sencillo para nosotros. También ha aportado mucho Vini, ha aportado mucho todos los jugadores en frente, Berling ha incluido, Rodrigo, creo que el equipo en la segunda parte ha jugado muy bien. ¿Qué se siente al jugar junto a un jugador como él? Bueno, es un jugador increíble, antes ya me parecía increíble, pero ahora que tengo la oportunidad de jugar con él, pues bueno, veo los detalles un poquito más, la velocidad, la calidad, lo mucho que trabaja, es un líder sobre el campo, cómo se comunica. Bueno, la gente llevaba mucho tiempo hablando de que iba a venir, y así que parece que lleve aquí con nosotros más tiempo, y bueno, es un fantástico vestuario, y en este vestuario han venido jugadores buenísimos, y vamos a darle la bienvenida como hemos hecho con todos, ¿no? Bueno, lo esperaba, por supuesto, es un jugador que es capaz de escribir su propia historia, y bueno, una y otra vez lo hace bien para sus equipos, y bueno, una vez más lo ha hecho hoy, ¿no? Y bueno, está muy bien haber participado en ese primer gol, y espero darle más de una asistencia a lo largo de la temporada, así que estoy muy contento. Luego, además, pues el hecho de que también Mbappé se haya estrenado con la camiseta del Real Madrid, metiendo un gol, pues está muy feliz, y también a él le va a dar muchos ánimos para hacer una buena temporada. Pues sí, él está muy contento, porque cuando ha recogido su medalla, él estaba feliz, por eso, por haberse estrenado. No es fácil estrenarse en el Real Madrid con un gol, y él ya ha entrado con muy buen pie. Y bueno, también os he puesto ahí, como os decía, lo que han opinado tanto el dueño, como Bellingham, como Ancelotti, sobre el partido de Kylian Mbappé, que se ha estrenado con ese gol, importante, interesante también, ¿no? Ancelotti como, bueno, pues el gol es algo rutinario en Mbappé, es un tío que ha metido al norte de 40 goles varias temporadas ya en su carrera, la última sin ir más lejos, pero pese a su mal performance en los partidos importantes con PSG y selección francesa, y bueno, pues ya veis como Ancelotti también le ha tirado ahí ese reconocimiento, ¿no? Digamos, del trabajo defensivo, de tal, de cual, bueno, va a ser algo en lo que seguro que Ancelotti va a hacer hincapié en esta temporada, porque bueno, es evidente que el talento que tiene el Real Madrid y la capacidad asesina de jugadores como Vini, que ha hecho un gran partido, no sé, la gente creo que no ve los vídeos, ya no me quiero desesperar, y menos en el primer partido de la temporada, pero bueno, he dicho que Vini hasta falló en de cara a gol, porque yo me espero que Vini meta ese mano a mano, pero Vini ha hecho un partidazo, lo de Bellingham ha estado en otra estratosfera, y Mbappé, pues bueno, una y a guardar. Os pongo precisamente la primera entrevista con Mbappé, ha sido con Ricardo Sierra en Movistar, creo que están en el mismo hotel, así que bueno, me imagino que estará Negreira también en alguna habitación, amigo, no del canal, pero sí de Movistar y tal, y bueno, venga, os pongo la primera entrevista con Kylian Mbappé, le ha tirado Ricardo Sierra a ver si, oye, si hay que marcar 50 goles, si le ha faltado decir al otro, bueno, pues si hay que marcarlos, se marcan. Buenas noches, gracias, muchas gracias, un gran noche, esperaba este momento desde mucho tiempo, jugar con esta camiseta, por este escudo, para esta afición, es un gran momento para mí, también ganamos un título, es muy importante, sabemos que aquí tenemos que ganar siempre, y estoy muy feliz, el gol seguro, por un delantero como yo, ser decisivo por el primero partido, pero más importante, el placer de jugar, tenía muchas ganas de jugar, de jugar con los compañeros, con todo el mundo, y hoy fue un gran día. Bueno, no únicamente los dos, los dos son grandes jugadores, pero aquí tenemos a los mejores en todas las posiciones, estoy muy feliz de jugar con toda la plantilla que tenemos, seguro que vamos a mejorar, y yo me voy a mejorar el primero, pero es un paso positivo hoy. ¿Es de 50? Somos en el Real Madrid, no tenemos límita, no tengo límita, si puedo marcar 50, 50, pero lo más importante es de ganar y de mejorar como equipo, porque es como equipo que vamos a ganar. Si me metes por detrás, ¿lo viste? Sí, sí, pero espero que va a ser eso mucha cosa, significa que no va a marcar muchos goles. Muchas gracias. Bueno, mil gracias por estar ahí, el sprint of de muchos, espero, como digo, estar ahí en ese horizonte, esa final de ese mundial, ojalá que por el camino haya una final de Champions, haya un título de Liga, haya muchos puntos, muchos goles, mucho disfrutar del Real Madrid, como hoy, pues bueno, he tenido la suerte de hacer aquí con buenos amigos, hemos estado con Real Marcos, miticazo de Twitter y de la afición Real Madrid, hemos estado con Maribel de Jesús también, con el novio de Maribel, con un montón de gente, con Juanma, por supuesto, con Corteganita y con Rodrita hemos estado comiendo. Y nada, mil gracias por estar ahí, mañana tendremos más cosas. Voy a traer, por cierto, mañana al canal a un cafre profesional, Ali Kites, de Bilbao, que me dice, Angulo, tengo que salir en tu canal, porque lo de los comprarbitros me ha dejado flipando este verano. Así que bueno, mañana un buen contenido y vengan los que tengáis fiesta, guardaos el vídeo, cabrones, y veedlo después, que si no, no tengo para comer, coño, que voy a tener que ir a pedir debajo de un puente. Gracias por estar ahí, a la Madrid, primer título, hasta el siguiente vídeo.